Muy buen día a todos. Mi nombre es Mauricio Padilla, soy el desarrollador de negocios para Latinoamérica. Y bueno, el día de hoy en esta sesión vamos a estar presentando este nuevo portafolios dentro de Cambium Networks llamado CNVision. Es un portafolios que tiene una orientación específica hacia los sistemas de videovigilancia y CCTV. Como ustedes van a poder ver durante la presentación, estamos haciendo una integración directa hacia este tipo de sistemas, con lo cual podemos hablar de que lejos de tener una solución más a nivel inalámbrico, estamos trayendo a ustedes realmente una solución de videovigilancia que es un transporte inalámbrico. Entonces, bueno, este es el nuevo enfoque que se le está dando a este portafolios en específico. Es un portafolios independiente a los que ustedes ya conocen. Tienen nuevos modelos, nuevos números de parte. Y creo que lo más importante de todos, tiene nuevas funcionalidades que espero encuentren justamente muy provechosas y aptas para poder atacar este mercado. Estoy seguro que nos deben de estar acompañando también algunos integradores que justamente se dediquen al mercado de CCTV, de videovigilancia. Y lo que encontrarán acá va a ser una plataforma inalámbrica que realmente habla el lenguaje al cual ustedes están acostumbrados. La idea aquí no es complicarlos con un esquema de red que no conozcan y que se vuelva complejo para su instalación, sino por el contrario, hacerlo lo más sencillo para ustedes, hablando, insisto, su mismo lenguaje e integrándose a su propio sistema de videovigilancia para que no lo vean como una solución independiente, sino, insisto, como parte de su mismo sistema. Entonces, bueno, vamos a arrancar con la presentación. ¿Qué es CienVision? Bueno, como ya les mencionaba, es una plataforma inalámbrica para enlaces de videovigilancia con este enfoque de emisión crítica. Y esto es muy importante porque podrá haber otras soluciones allá afuera que les puedan ofrecer la conectividad. Inclusive, sabemos que hay cámaras que son Wi-Fi, pero no son apropiadas para un sistema de videovigilancia, porque no manejan una misión crítica, porque no tienen prioridad para el video, porque no van a realmente poder garantizar la transmisión. Y entonces, no importa cuánto pueda yo gastar en todo mi sistema de video, si al final no estoy dándole un transporte adecuado y yo pierdo la información del video justamente en el momento que la necesito. Y es aquí donde viene el primer valor fundamental, el poder, insisto, garantizar la transmisión de ese video. Entonces, bueno, esto es lo que es CienVision. Vamos a tener tres pilares fundamentales aquí. El primero de ellos, un desempeño predecible que está dado en dos ramas. La primera de ellas es en poder hacer un diseño previo a la instalación. Más adelante voy a hablar de nuestras herramientas de acompañamiento, pero la idea es que ustedes puedan mencionar también de manera sencilla y hablando su propio lenguaje los dispositivos de red que van a necesitar para tener la conectividad. Y entonces, pues de alguna manera que no tengamos que estar adivinando qué equipos poner y si eso va a ser suficiente para la transmisión de mi video. Entonces, esa es la primer rama en la cual viene ese desempeño que es predecible. Por el otro lado, es el protocolo o el algoritmo que tenemos en nuestros equipos que justamente está optimizado para el tema de video y va de la mano con lo que yo les mencionaba anteriormente de la misión crítica, ¿no? Nos va a garantizar que toda la transmisión que esté haciendo la cámara de todos los cuadros del video realmente va a llegar a su destino. En temas de seguridad, bueno, lo cubrimos desde muchos ángulos. El primero de ellos y de la mano del protocolo que yo mencionaba anteriormente, hacer un protocolo propietario, pues no es un lenguaje que cualquiera pueda hablar o cualquiera pueda descifrar. De cualquier manera, encima de eso, tenemos una inscripción, tenemos diferentes niveles de acceso a los usuarios para que si vamos a tener gente instalando o le tenemos que dar acceso a una persona para que vea la configuración de los equipos, no tenga que ver absolutamente todos los parámetros, ¿no? Y también una autenticación de los propios dispositivos de la red para limitar qué equipo se conecta y cuál no. Entonces, insisto, pues desde diferentes ángulos estamos teniendo realmente una seguridad para proteger la información que obviamente, pues en caso de un sistema de videovigilancia, es muy sensible, ¿no? Finalmente viene la parte de la confiabilidad y la facilidad de uso que vamos a tener en esta nueva plataforma y, bueno, aquí me parece que justamente viene el punto más interesante donde, insisto, estamos realmente volviéndonos parte de la solución de videovigilancia, haciendo una integración de los propios dispositivos en el BMS y teniendo en esos mismos dispositivos el protocolo ONVIF que seguramente la mayoría de ustedes conoce y de pronto puedan describir mejor que yo este lenguaje común para que haya la intercomunicación entre los diferentes dispositivos. Bueno, nuestros equipos ya están dentro de este ONVIF para tener justamente comunicación con las cámaras y comunicación con el BMS. Cabe aquí mencionar que precisamente Cambium ya ha estado de alta como un integrante de ONVIF. Y, pues, un punto también importante a mencionar aquí, en general, dentro de CNVision, esta es la primera y única plataforma que tiene esto, que tiene esta integración hacia el BMS, que tiene el soporte ONVIF y que realmente se vuelve parte de la solución de video, ¿no? Creo que cabe perfectamente el comentario que, pues, van a encontrar aquí herramientas que ni siquiera podrían ver en una red cableada. Dentro de esa confiabilidad tenemos la parte del soporte técnico, la garantía de los equipos, una arquitectura que es completamente escalable y hago un hincapié aquí en esto porque es bien importante. Esta solución, por su costo y por su sencillez en la operación, está perfectamente adaptable para sistemas de 5 cámaras, 8 cámaras, 10 cámaras, tal vez un estacionamiento, un centro comercial. Pero tiene herramientas tan robustas dentro de la plataforma que perfectamente podemos escalar esto a un proyecto completo de una ciudad con miles de cámaras conectadas entre sí y obviamente, pues, trayendo la vigilancia de diferentes puntos que podría llegar hasta un proyecto de seguridad pública con gobierno, ¿no? Entonces, esa es la flexibilidad y la escalabilidad que nos puede dar esta nueva plataforma que justamente, pues, es completamente de un grado profesional para poderse adaptar a cualquier tipo de escenarios e, insisto, con un precio bastante accesible que también nos permite atacar diferentes mercados dentro de lo que es el propio vertical de videovigilancia. La propuesta de valor de CN Vision justamente es poder hacer este tipo de implementaciones rápidas, efectivas y confiables, ¿no? Pongo acá unas imágenes de pronto de lo que podría tener que ser desplegar un sistema a nivel cableado donde tenemos que recorrer muchos kilómetros. Se vuelve muy complejo, se tienen que dedicar muchas horas y se tiene que invertir mucho dinero también en poder ranurar y poder hacer el cableado. Al llevar esto de manera inalámbrica, nos ahorramos todos estos trabajos, simplificamos todas las tareas y reducimos de manera muy importante todos los tiempos de instalación. Además de que no vamos a requerir de ningún tipo de permiso especial, al estar operando en una banda de uso libre, no vamos a requerir justamente, insisto, pedir alguna autorización, simplemente podemos desplegar nuestros equipos y empezar a operar. Sin que esto implique una brecha de seguridad por todo lo que ya he comentado anteriormente, el protocolo, niveles de encripción, la parte de la autenticación de usuarios y la autenticación también de los dispositivos para restringir las conexiones, ¿no? Entonces, podemos hacer esto de manera muy rápida y sencilla y pensando también en que estamos utilizando la tecnología adecuada. Como ya mencionaba yo, pues esto difiere mucho de lo que pueda llegar a ser Wi-Fi. Algunos hemos tenido experiencias en la transmisión de video a través de Wi-Fi y realmente esas experiencias de pronto no son buenas, ¿no? ¿Por qué? Porque Wi-Fi no es un protocolo que esté diseñado para una transmisión continua. Es un protocolo que está diseñado para que haya varios dispositivos transmitiendo y simplemente irles dando capacidad o conectividad dependiendo de la demanda. Entonces, obviamente, cuando traemos un sistema de videovigilancia, si hacemos un protocolo como estos, donde tengo una cámara que está mandando de manera constante una transmisión, y vaya, realmente no solo una, sino múltiples de ellas, con una transmisión continua, el protocolo se vuelve ineficiente. Y no porque el protocolo sea malo, simplemente no está diseñado para eso. El protocolo que nosotros tenemos dentro de la plataforma de CN Vision sí está diseñado para esto. Está justamente pensado en que vayamos a tener múltiples dispositivos transmitiendo de manera continua. Entonces, insisto, pues esto nos vuelve el que tengamos una plataforma completamente confiable que nos garantice la transmisión del video. ¿Cuáles van a ser los principales diferenciales? Ya hablamos mucho del tema de seguridad, lo volvemos a recalcar. Ahí en un AES 128-256 y pudiendo llegar inclusive en la cuestión de autenticación de los dispositivos que se van a conectar en mi red inalámbrica hasta un acceso vía radios. Entonces, creo que estamos perfectamente cubiertos ahí. Hablé ya también de esta asistencia que vamos a tener en la implementación con la herramienta de acompañamiento. Dos láminas más adelante entraré en detalle de esto, pero justamente es para poder hacer un diseño previo. En cuanto a la transmisión, ya mencionamos también nuestro protocolo diseñado especialmente para video. Y en esto también traemos inmerso lo que es la parte de calidad de servicio o QoS. ¿Qué es esto? Simplemente poder separar el tráfico de video de cualquier otro tipo de tráfico que inclusive puede ser el tráfico de control de las propias cámaras o el tráfico de control de los propios elementos de la red y entonces darle prioridad al tráfico de video. Esto es parte de lo que nos ayuda a garantizar que todo el video o todos los cuadros que se transmitan lleguen precisamente a su destino. En cuanto a los dispositivos y la resistencia, bueno, todos los equipos están diseñados para estar a la intemperie y vienen con una protección IP55 que los va a proteger, valga la redundancia, de lo que es el agua y el polvo. Adicional a esto, tenemos modelos que llegan al IP67 para poderse adaptar a escenarios más hostiles o condiciones extremas en esos temas de polvo y agua. Entonces, el ejemplo que puedo yo poner aquí es una mina. Una mina donde se está escarbando, donde hay demasiada tierra, polvo constante. Bueno, pues ahí puede ser que los propios requerimientos de la mina les exijan que el equipo cumpla por lo menos con un IP67. Entonces, también tenemos esas opciones dentro del portafolio para que ustedes puedan disponer de ellas. Y nuevamente, en lo que mencionaba yo en la lámina anterior, podernos adaptar a todo tipo de escenarios, desde las implementaciones pequeñas hasta implementaciones grandes con requerimientos mucho más exigentes. Después, vienen los otros dos puntos que, insisto, a mí me parecen los más importantes. Primero, la integración del sistema de CCTV con los clientes ONVIF interconstruidos en los radios. Esto que nos permite hablar el mismo lenguaje que el resto de los dispositivos de la solución de videovigilancia. Y también la integración en el BMS para que, desde el mismo punto donde se está haciendo el monitoreo de las cámaras, la persona que está haciendo el monitoreo también tenga visibilidad de la red. E, insisto, no lo tenga que ver como algo separado, sino que es un ecosistema que está completamente integrado. Y para eso me paso a la siguiente lámina para que, justamente, empecemos a ver cómo se vería y cómo funcionaría esto. Del lado izquierdo, lo que tengo es la interfaz gráfica de mi radio. Lo primero que vemos es que, y si alguien ya había tenido experiencias con alguna otra plataforma, pues verán que esto es completamente distinto a lo que puedan estar acostumbrados. Lo primero que vamos a ver en la pantalla de status va a ser la velocidad de bajada y la velocidad de subida. ¿Cuál es la intención de esto? Lo primero que ustedes puedan ver sea información útil realmente para ustedes como integradores o administradores del sistema de videovigilancia. ¿Por qué? Porque esto les va a estar dando el indicador de cuánto están consumiendo sus cámaras y que ustedes puedan dimensionar si están consumiendo la cantidad de datos adecuada. Y si ustedes hicieron una configuración también adecuada en temas de cuadros por segundo, resolución y el nivel de compresión que están manejando. Posteriormente, a la parte de la velocidad, lo siguiente que vamos a tener aquí es una tabla con todas las cámaras que yo tengo conectadas en mi sistema. Yo no voy a requerir hacer ningún tipo de configuración para esto. Simplemente pongo mi radio y atrás de él conecto una o múltiples cámaras que puede ser una de manera directa o múltiples a través de un switch, un hub o cualquier tipo de dispositivo de red. Y de manera automática, el equipo va a hacer un descubrimiento de dichas cámaras. Al momento de hacer ese descubrimiento, me va a traer acá lo que es la dirección MAC, la dirección IP que yo le he configurado o que le haya llegado al equipo por DHCP, el fabricante. Y estamos agregando por ahí también la versión de la cámara para que, insisto nuevamente, les traiga información útil del sistema de video. Adicional a toda la información que vamos a tener aquí disponible de las propias cámaras, voy a tener este ícono con el cual yo presionándolo voy a poder desplegar el video de dicha cámara. ¿Cuál es la intención de esto? Tiene dos propósitos. Número uno, si yo estoy haciendo mi implementación, seguramente yo todavía no tengo dada de alta mi cámara en el BMS. Pero entonces yo no necesito esperar a que se dé de alta en el BMS para corroborar que yo ya tengo comunicación entre el radio y la cámara. Simplemente con venir a presionar aquí el botón del video y desplegar justamente este recuadro del video, voy a poder ya verificar que tengo conectividad entre la cámara y mi dispositivo y que además estoy obteniendo de pronto la calidad que necesito, que pude orientar bien la cámara, etcétera, etcétera. Todo lo que yo podría llegar a requerir al momento de la implementación del sistema en sitio. El segundo propósito de esto va a venir en el escenario de una falla. Este recuadro del video yo lo voy a ver tanto del lado del radio que está en el... del lado del BMS como en el radio que está del lado donde están las cámaras, es decir, en las dos puntas de mi lase. Vamos a suponer que yo por alguna razón pierdo la señal de mi cámara desde el BMS. Bueno, yo puedo venir aquí a mi interfaz gráfica, ver la cámara que he perdido, darle clic y si yo estoy en el radio que está del lado del BMS y ahí veo desplegado el video, yo ya estoy garantizando que el video sí se está transmitiendo por mi interfaz inalámbrica y está llegando hasta el radio en el cual está mi centro de monitoreo. Yo ya puedo descartar que la razón por la cual no estoy viendo el video es el enlace inalámbrico. Que seguramente y seamos sinceros y realistas, si dejo de ver una cámara y estoy en un sistema inalámbrico, lo primero que voy a pensar es que lo que falló fue el medio, fue el sistema inalámbrico. Bueno, pues con esto yo puedo delimitar si realmente está la falla o no en el sistema inalámbrico. Supongamos que tampoco veo yo el video en la interfaz del radio que está del lado de mi centro de monitoreo. Me voy al radio que está del lado de donde están mis cámaras, entro, trato de desplegar el video, pero si tampoco logro ver el video, de pronto yo también puedo delimitar que el problema no es en la transmisión del video y que el problema está entre mi radio y la conexión con la cámara en esa red local del sitio que estoy monitoreando. Entonces, insisto, esto me permite que a nivel de fallas yo pueda delimitar de manera más asertiva dónde se encuentra la falla. Y aquí era parte de lo que yo les mencionaba anteriormente, son ventajas y herramientas que con una implementación cableada no podrían llegar a tener. Y todo esto pues nos lo está dando como ventaja el tener el ONVIF ya interconstruido en los propios dispositivos. Adicional a eso, como les comentaba, voy a tener también la integración directa en el BMS. ¿Qué es lo que pasa en mi BMS? Bueno, lo que tengo aquí desplegado es toda la parte de las cámaras que tengo conectadas en mi sistema de video. y aquí mismo yo voy a poder agregar los dispositivos de mi red. Entonces, ya tengo visibilidad de todos los dispositivos, insisto, integrando todo un ecosistema y no viéndolo de manera separada. en lo que son mis mosaicos, también voy a poder tener, además de los mosaicos de las cámaras, un mosaico con un dashboard de mis propios radios. Y en unos momentos voy a hacer una demostración de un pequeño laboratorio que tengo implementado aquí, donde van a poder ver cómo se vería justamente ese dashboard que nos dará una mejor idea que esta imagen que tengo aquí ahora. Finalmente, lo que voy a tener también es toda la parte de eventos. Aquí, en esta sección de eventos, yo típicamente, pues lo que voy a ver son justamente eventos asociados a la cámara, cualquier cambio de estatus que pueda llegar a tener la cámara. Bueno, aquí también voy a empezar a ver los eventos de los radios. Entonces, me va a permitir correlacionar el evento que esté pasando con una cámara junto con el evento de algún radio. Voy a poder ver en el dashboard información relevante de ese radio. Y nuevamente, también para fallas, esto me va a simplificar mucho el poder determinar dónde puede estar la falla. Si yo veo que una cámara se va y el radio permanece, bueno, yo puedo pensar que algo directamente pasó ya con la cámara. Si yo tengo múltiples puntos que estoy monitoreando con múltiples radios y solamente uno de ellos se me va con una de las cámaras, a lo mejor es un problema de luz. Entonces, insisto, yo aquí ya puedo empezar a delimitar y correlacionar los eventos. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, toda la parte de la integración con los BMS es un desarrollo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestros equipos para que puedan enviar la información hacia los BMS. Esto no implica que ustedes tengan que tener una versión distinta de los BMS que están operando o que tengan que tener una versión especial o necesiten algo adicional. No, nosotros estamos llevando todo el desarrollo dentro de nuestros equipos. Eso implica que justamente tenemos que ir de alguna manera llamemos homologando cada uno de los BMS en el mercado. Al día de hoy tenemos ya homologados el BMS de Genetech, el de Milestone y también el de Hangua. Esos son los tres que ya tenemos disponibles al día de hoy y bueno, vamos a seguir aumentando los BMS que van a estar soportados por esta plataforma. Estamos ya trabajando con el BMS de Avigilon y el de HickVision. Sé que por ahí también ya tenemos planes para el de Dahua y Digifort. Entonces, bueno, pues la lista de BMS que estamos soportando va a ir creciendo. Si por alguna razón ustedes tuvieran una necesidad y de pronto pues el proyecto toma ciertas dimensiones que le tengamos que poner prioridad a un BMS en particular, con todo gusto lo podemos conversar y evaluar. Insisto, al final la intención es seguir creciendo en la cantidad de BMS y podemos ser receptivos a algún proyecto o alguna necesidad en particular. Bien. Hablaba también de esta facilidad de uso, la confiabilidad y les hablaba de las herramientas de acompañamiento. Vamos a tener un software que este justamente este mismo mes de abril ya va a estar disponible para su descarga. Un software que hemos llamado Companion Tools o herramientas de acompañamiento. Ustedes lo van a poder cargar desde nuestra plataforma de soporte e instalarlo en sus computadoras. Y estas herramientas de acompañamiento van a traer justamente dos herramientas. Por un lado la herramienta de planeación. Esta herramienta de planeación lo que yo les decía está pensada para hablar en el lenguaje de ustedes. ¿Qué es lo que va a pasar? Me va a desplegar un mapa donde yo voy a poder colocar el sitio donde van a estar mis cámaras y de ahí voy a voy a poner la información de cuántos cuadros por segundo va a estar transmitiendo mi cámara qué nivel de compresión o qué protocolo va a estar utilizando y qué resolución va a estar manejando la cámara o cuántos megapíxeles voy a estar utilizando. En base a esa información la herramienta de manera autónoma va a ser un cálculo de el ancho de banda que la cámara va a estar consumiendo y de ahí un análisis para realmente decirme el ancho de banda que voy a tener disponible en el enlace y si es suficiente para darle servicio a las cámaras que quiero conectar. Si por alguna razón se me presenta un escenario donde la herramienta me indique que no es suficiente el ancho de banda ustedes tendrán dos opciones modificar los parámetros de la cámara para hacer que consuma un menor ancho de banda o incrementar la cantidad de dispositivos de la plataforma inalámbrica para darle salida a todo ese ancho de banda. Pero insisto lo importante de esta herramienta es que no me va a estar hablando en términos de radiofrecuencia o de redes sino que está pensada en que en volverla muy sencilla para que ustedes justamente vengan a poner la información que ustedes realmente saben y conocen que es la información de las cámaras y de ahí justamente la herramienta sea la que se encargue de hacer los cálculos y de dimensionar la capacidad para el proyecto. Por el otro lado voy a tener lo que es la herramienta de descubrimiento. Esta herramienta de descubrimiento lo que precisamente va a hacer es descubrir todos los dispositivos que yo tengo tanto de la red como a nivel de cámaras. Entonces, bueno, voy a tener todo integrado para poder ver realmente todo lo que está integrando mi sistema de videovigilancia y esto lo voy a poder ver a manera de un árbol. Voy a poder ver qué cámaras están conectadas a qué radio y después ese radio hacia qué nodos se está conectando para que también ustedes puedan ver la información de manera ordenada y sea sencillo poder identificar dónde están los equipos y poder administrarlo. Además, bueno, lo que ya vimos en la interfaz gráfica que como les mencionaba gracias a la información que nos trae de las cámaras y poder desplegar el video me va a estar permitiendo que yo pueda delimitar dónde se pueda encontrar alguna falla si es que se llega a presentar. Bueno, pues esto es lo que traemos en el portafolio. Son cinco modelos, realmente es un portafolio muy compacto, no son muchas las unidades, pero lo importante de ellos es la versatilidad y cómo podemos adaptarlos a diferentes escenarios. Lo primero que tenemos del lado izquierdo son los equipos que denominamos hubs o justamente los equipos centrales que van a estar del lado de mi centro de monitoreo para posteriormente tener los equipos clientes que van a ser en los cuales voy a conectar la o las cámaras. Del lado de los hubs tengo dos modelos, el hub flex que es un equipo que no viene con antena, la idea es que de ahí yo pueda tener diferentes opciones para conectarle antenas de 60, 90, 120 grados dependiendo de la cobertura que yo requiera dar y este equipo está pensado para distancias largas. Por el otro lado tenemos el hub 360 que este equipo ya viene con la antena y justamente es una antena de 360 grados, es decir, me va a dar la cobertura de toda una circunferencia. Este equipo me va a servir justamente para conectar equipos en distancias cortas o medias. Después tengo la parte de los clientes, la verdad me parece muy intuitivo el nombre, micro, mini y max, que precisamente van a ir asociados al tema de la distancia. El micro, distancia cota, el mini una distancia media y el max una distancia larga. ¿Qué es lo que yo preveo acá? Bueno, que justamente un hub 360 con clientes micro sea lo que utilicemos para esos escenarios como el de un estacionamiento, un centro comercial, tal vez inclusive un conjunto de casas. Esto sea suficiente por las distancias y la cobertura que me da. Cuando ya me tenga que ir yo a un proyecto grande de una implementación urbana con gobierno o ya de requerimientos más altos, va a venir el hub flex, donde voy a tener que agregar mi antena y posiblemente el cliente max. Si ustedes se fijan en el nivel de protección contra polvo y agua, justamente estos extremos del hub flex y el cliente max son los que me van a soportar el ip67 pensando ya en esos proyectos de mayor demanda. Entonces así es como está conformado el portafolio. Todos los equipos van a operar en la banda de 5 gigahertz que les decía es una banda libre y ustedes la pueden usar sin requerir alguna autorización. Y bueno de pronto también mencionar la capacidad máxima de los equipos va a estar llegando a 600 megas. Eso es lo máximo que podríamos conseguir en este tipo de equipos. Además obviamente también de mencionar y tener claro que todos los modelos ya cuentan con la parte del ONVIF integrado y se pueden conectar a los BMS. Por el lado de las cámaras y esto porque de pronto algunas personas me lo han llegado a preguntar qué cámaras estamos soportando deberíamos de soportar cualquier cámara que también soporte ONVIF al ser esto un protocolo o un estándar a nivel de intercomunicación en diferentes dispositivos pues cualquiera que soporte ONVIF deberíamos de poder comunicarnos con dicha cámara. Bueno este es el tipo de implementaciones que vamos a poder estar haciendo con nuestros dispositivos de CNVision. Del lado de los clientes voy a poder hacer un enlace punto a punto que quiere decir que justamente nada más estoy transmitiendo de un sitio a otro y aquí atrás yo voy a poder conectar una o múltiples cámaras al mismo radio entonces bueno insisto esto nada más es para llevar de un sitio a otro otra vez el micro el mini y el max que son los clientes son los que van a estar diseñados para poder hacer este tipo de conectividad punto a punto y conforme va aumentando el tamaño y insisto va relacionado con el nombre crece la distancia que puedo estar yo cubriendo con ellos del lado derecho veo lo que denominamos soluciones punto multipunto que significa que de un punto central yo llego a múltiples puntos remotos en este caso el primero que tengo acá es el hub flex que como ya les mencionaba yo va a requerir de de una antena para poder dar la cobertura en este caso estamos mostrando una de las opciones con un proveedor que se llama RF Elements ellos son fabricantes de antenas muy buenos por cierto una alta calidad la que manejan en sus antenas y un excelente desempeño y ellos tienen un diseñado un adaptador que le denominan el twist port este twist port justamente lo que permite es conectarse o adaptarse a nuestro a nuestro hub flex y desde ahí poder conectar cualquiera de sus antenas y en este sentido insisto podrían estar manejando antenas de 30 60 90 e inclusive 120 grados de ahí como les mencionaba vamos a llegar a múltiples puntos remotos ahí puedo usar cualquiera de los clientes que tengo disponibles y nuevamente en estos clientes yo podría estar conectando una o múltiples cámaras aquí no hay restricción en ese sentido un detalle importante por si no quedó claro anteriormente y nada más para reforzarlo yo desde el hub voy a poder estar viendo todas las cámaras que yo tengo conectadas en mis diferentes clientes automáticamente el hub haría el descubrimiento de dichas cámaras y todas estas serían visibles desde el hub flex o bueno cualquiera de los hubs en la tabla que vamos a ver dentro de la interfaz gráfica el otro hub que les mencionaba era el hub 360 insisto esto va a tener una cobertura de 360 grados cualquier dispositivo cualquier cliente que yo ponga a su alrededor lo voy a poder conectar puedo conectar los tres modelos diferentes de clientes que tenemos y aquí nuevamente yo puedo estar hablando de una o de múltiples cámaras conectadas a un mismo cliente después en el cliente micro y en el cliente mini voy a tener la opción de que operen también como un hub el cliente mini yo no lo considero realmente como una de las opciones recurrentes que vayan a utilizar porque la apertura de su antena es realmente pequeña si no me estoy equivocando en el dato estamos hablando de 16 grados en su apertura entonces bueno queda realmente pequeña y poco conveniente sin embargo el cliente micro me va a dar una apertura de 30 grados si yo tengo una implementación pequeñita donde no necesito la cobertura de 360 grados sino que voy a un ángulo mucho más específico y no rebaso los 30 perfectamente puedo ocupar el cliente micro configurarlo como un hub y entonces ponerle cualquiera de los equipos cliente que manejo el mismo cliente micro puede estar conectado aquí en una modalidad multipunto conectando otra vez una o múltiples cámaras a esos equipos cliente entonces estas son las diferentes opciones que voy a tener para poder hacer la conectividad esto pues meramente informativo es el tipo de empaquetado que vamos a estar manejando en estos equipos para que ustedes también vean esa orientación hacia lo que es el mercado de CCTV porque en la parte posterior del equipo me va a estar específicamente hablando del tipo de implementaciones que puedo tener que es precisamente esta imagen a nivel de entrenamientos vamos a lanzar un entrenamiento específico para esta plataforma de CN Vision que precisamente va a estar orientado hacia ese mercado diferente diferente a lo que vemos típicamente en nuestras certificaciones de cualquiera de los otros productos donde nos metemos a todo el detalle de DRF a entender las señales las potencias y demás aquí esto si va a hablar de redes inalámbricas sin embargo le va a dar una orientación mucho más enfocada hacia la parte del video como es su transmisión inalámbrica y tratar de volverlo sencillo e insisto enfocado hacia ese vertical al cual ustedes los integradores de sistemas de CCTV están acostumbrados del lado de soporte muy importante vamos a bueno tenemos personal en las diferentes regiones de Latinoamérica tanto de ventas como a nivel técnico que los podán estar ayudando para justamente soportar una venta a hacer un diseño y tener el soporte de nuestra área de ingeniería cuando hay veces que los proyectos toman ciertas dimensiones y ciertas complejidades que requieren de este tipo de apoyos entonces bueno ustedes cuentan con el apoyo que les puede dar nuestro personal adicional a eso tenemos el soporte postventa un centro de soporte técnico que opera las 24 horas los 7 días de la semana al cual ustedes pueden comunicarse vía telefónica o por correo electrónico otro punto importante es la parte de la garantía de tres años que tenemos en los equipos para mí esto es fundamental porque a ustedes como como integradores les da esa confiabilidad de que el producto que le están poniendo a su cliente es realmente un equipo robusto que va a estar protegido entonces la inversión que su cliente está haciendo a través de ustedes va a quedar garantizada por tres años además del mensaje entre líneas que lleva esta garantía que realmente nuestro índice de fallas es extremadamente bajo a nivel de fábrica tenemos menos de un de un 1% entonces también esto les da esa confiabilidad de que difícilmente lo que ustedes implementen en campo en tecnología de cambio va a llegar a tener algún tipo de falla bueno finalmente y ya dejando de lado todo el tema de la tecnología hablamos ahora de ustedes nuestros canales nosotros tenemos un programa de canales para todo lo que es nuestros nuestros productos este programa de hecho ha ganado ya algunos premios ya ha sido reconocido y este programa realmente pues lo que hace es traerles información poderlos presentar productos mantenerlos informados de promociones nuevas versiones las propias certificaciones lanzamientos de los nuevos productos y además también pues pues trae un un mecanismo para para poder ser competitivos en el en el tema de precios y que no haya malos manejos justamente de dichos precios para que no se venga a dañar el mercado y realmente ustedes tanto a nivel de distribución como a nivel de integración puedan puedan tener márgenes que sean sanos y productivos para para su operación no entonces bueno ahí tenemos mantenemos publicado un precio mínimo que ayuda a mantener esa sanidad en el mercado adicional a todo esto hemos traído un programa específico para los integradores de sistemas de la de la parte de 100 vision cuál es la intención de este de este programa bueno la intención es que realmente los que se dedican a este mercado de cctv se puedan registrar y entonces nos ayuden a posicionar el el producto con los con los clientes esto les va a permitir que ustedes obtengan un precio preferencial y distintivo para aquellos integradores o distribuidores que realmente no estén en este en este mercado la idea de esto es pues de alguna manera tratar de proteger a aquellos que realmente están posicionando nuestro portafolio además de poderlos traer a sesiones especiales presentaciones e inclusive pues de pronto llegar hasta hasta el escenario de poder hacer pruebas de concepto de nuevos equipos entonces este es el sentido de hacer un programa exclusivo para esta plataforma de cnvision y poder diferenciar a todos ustedes los que realmente se dedican a hacer las implementaciones de cctv y que son los que nos van a ayudar a posicionar esta nueva plataforma en el mercado bien pues en términos de de mi presentación hasta hasta aquí llego hago hago connotación ahora en pantalla estoy poniendo mi cuenta de correo electrónico si alguien gusta tomar nota de ella para cualquier consulta cualquier proyecto si quieren también registrarse al nuevo al nuevo programa con todo gusto ahí yo les les puedo les puedo ayudar y bueno ahora voy a voy a pasar a a lo que es el laboratorio para justamente mostrarles cómo cómo funcionaría ya nuestra nuestra plataforma operando ya totalmente no vamos a pasarnos a navegador aquí yo tengo el hub al cual estoy ingresando y perdón nada más me podrían confirmar si sí pueden ver en mi pantalla ahora el navegador ya con la interfaz gráfica del hub perfecto ya me contestan acá que que está que está visible excelente bueno entonces esto es justamente lo que yo les mencionaba lo primero que vamos a ver de este lado va va a ser la la velocidad el consumo de ancho de banda que estoy teniendo yo aquí en este pequeño laboratorio tengo un hub conectado a mi computadora después atrás de ese bueno del otro lado tengo un cliente micro y a ese cliente micro le he conectado un switch donde tengo donde tengo dos cámaras atrás de él entonces bueno pues estas cámaras me están consumiendo en este momento prácticamente 3 megas esto es lo que lo que tengo en la en la subida y obviamente pues no no tengo absolutamente o prácticamente nada en la en la bajada ni siquiera llego a un a un mega en el en el consumo de la bajada después lo que veo acá es justamente este esta tabla con las cámaras que tengo conectadas insisto no necesito hacer yo absolutamente nada va a ser un descubrimiento automático el equipo y mientras la cámara soporte el el on bif voy a voy a poder visualizar la la mac address la ip el hardware el nombre que yo le he definido a la cámara que en este caso pues traen sus nombres por default acá tengo una cámara de heat vision y una de de hangua la la ubicación que yo no no he actualizado aquí esa esa ubicación y bueno el 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 tiempo que que tienen ahí no yo desde aquí también hemos agregado ya un botón para poder reiniciar la cámara si yo doy clic aquí voy justamente a hacer que se reinicie esa cámara que de pronto me puede ayudar si te si llego a tener alguna algún tipo de desconexión bueno pues desde aquí lo puedo hacer ya de manera de manera sencilla y puedo también también ver aquí el el stream del del video me voy a pasar acá a mi cliente vamos a esperar a que cargue una disculpa mi máquina está un poco lenta porque porque he puesto justamente el bms a correr desde mi computadora ahora en unos momentos más se los voy a mostrar pero obviamente pues es un servicio que está diseñado para operar en un en un servidor y bueno eso alenta un poco mi mi computadora no pero bueno aquí ya tengo la la interfaz gráfica del lado del del cliente vuelvo a ver los mismos dos equipos y la la misma interfaz gráfica no esto es para mí importante porque era era lo que les mencionaba yo voy a ver esos dispositivos tanto del lado del cliente como del lado del hub y entonces es ahí donde esto me empieza a ayudar para poder delimitar una una posible posible falla no insisto desde aquí también puedo reiniciar los equipos y vamos a entrar a mi cámara sea o 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 Vamos a esperar a que cargue. Y ahí ya me está mostrando el video de mi cámara. Esta cámara, bueno, no la tengo aquí sobre mi escritorio. Ahora dando a la ventana. Porque, como les decía, pues es simplemente un pequeño laboratorio. Que tengo acá, bueno, ahora estoy pasando ahí mi mano para poder ver el movimiento. Entonces, insisto, desde aquí yo ya puedo ver el video directamente en la cámara. Y me puede ayudar esto para temas de implementación. Vamos a ver ahora, en la parte de hasta abajo, yo tengo esta liga para lo que es la configuración. Del lado del BMS. Y esto va a ser bastante sencillo. Yo simplemente tengo que poner aquí, habilitar el BMS. Tengo que definir cuál de los BMS voy a utilizar. En este caso yo tengo el de Wisenet. Y como les decía, pues esta lista va a ir creciendo de manera significativa. Del lado derecho voy a poner toda la información del servidor. En este caso es mi propia computadora. Pongo la IP, el puerto en el cual está operando. Usuario y contraseña. Después presiono aquí en generar link. Y me va a poner esta liga. Que en este caso yo voy a copiar. Para después poder llevarla directamente al BMS. Aquí ya tengo el BMS. Aquí tengo las dos cámaras que tenía yo conectadas. Acá también estoy poniendo mi mano para que la vean. Y me voy aquí en esta sección de páginas. Le voy a poner que este es el cliente. Y pego aquí. Perdón, este no me hizo la copia de la liga. Ahora sí. Le doy OK. Ya puedo ver yo aquí ese dispositivo cliente. Y me da ese mosaico con el dashboard que yo les mencionaba. Lo primero que veo desplegado aquí es el nombre. Yo no he cambiado el nombre del dispositivo. Pero aquí ustedes le podrían poner cliente, estacionamiento a la norte. Y entonces poder identificar de manera muy rápida a cada uno de los equipos. Veo el mismo consumo que veía yo en la interfaz gráfica. Entonces, pues realmente después de hacer una implementación. Podría yo estar evitándome el tener que entrar a la interfaz. Porque aquí voy a tener esa misma información. La IP. Cuánto tiempo lleva operando. Yo aquí justamente encendí mis equipos poco antes de que arrancáramos el webinar. Entonces, bueno, aquí puedo ver ese tiempo. Y mis interfaces. Tanto la interfaz Ethernet o cableada. Y como mi interfaz inalámbrica. Indicándome que ahí está arriba. Voy a venir al Hub. Hago exactamente lo mismo. La configuración es exactamente lo mismo. Y como les repito, muy sencilla. Copio la liga que me ha generado. Y la voy a agregar aquí. Ahora le voy a poner a este que es el Hub. Pego la liga. Y ahí ya me indica que este es el Hub. Aquí veo que justamente es otro nombre. Aquí igual yo lo más sano sería ponerle un nombre que me identifique dónde está ubicado el equipo. Podría ponerle Hub, centro de monitoreo principal. Por ejemplo. Y la misma información. Consumos de ancho de banda. IP. Tiempo operando. Y las interfaces. Entonces aquí yo voy a estar viendo todo el dashboard de mis equipos. Además, insisto de que los puedo tener listados acá. Vamos a hacer ahora una prueba. Me regreso al Hub. Yo desde la parte de monitoreo. En la sección inalámbrica. Yo puedo ver los dispositivos que tengo conectados. Con los cuales estoy haciendo mi enlace. Aquí justamente. Bueno, si ustedes vieron. La IP de mi Hub es la 01. Y la IP de mi cliente. Es la 02. Yo regreso a mi Hub. Y aquí veo que el equipo que tengo conectado es el 02. El cliente micro. Que aquí dice 429B94. Si yo me regreso, pues es el mismo nombre que tengo yo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer que pierda el registro. A desregistrarlo. Si es que esa palabra puede existir o se puede decir. Voy a hacer que no esté registrado. Para que pierda la conexión. Y bueno, de hecho. Para poderlo ver de manera más clara. Me gusta poner un ping. Aquí le vamos a dar un ping. Justamente a la IP. De el radio. Ahí me está respondiendo. Y bueno. Obviamente vemos aquí ping saltos. Porque la calidad de mi enlace es mala. Los equipos ni siquiera se están viendo de frente uno al otro. Por el tipo de laboratorio. O como tengo implementado aquí. Y aquí lo puedo notar. La calidad no es mala. Entonces, bueno. No hagamos caso por ahora de esto. Vamos a hacer el desregistro. Ahí ya me dejó de responder el ping. Y entonces ahora me voy a ver. A ir aquí al BMS. Y miren ustedes aquí. Me está mandando la alerta. De que el operador inició una desconexión. Que fue justamente lo que yo hice. De desregistrar el propio cliente. Ahí ya perdí la señal de mi cámara. Esto va a ser momentáneo. Porque tarda muy poco en volverse a registrar. Aquí ya regresó el equipo. Ya me vuelve a dar ping. Automáticamente vi que mi cámara ya también regresó. Y bueno, aquí vuelvo a ver el equipo ya registrado. Voy a regresar al BMS. Las notificaciones aquí en el BMS de Hangua. Pasan a esta sección de eventos. Aquí veo la desconexión que yo generé. Y posteriormente aquí arriba veo como el equipo se volvió a registrar. El equipo cliente. Entonces este es el evento que me está mandando también para indicarme que ya se volvió a conectar. Entonces como les decía, esto me permite que yo empiece a correlacionar eventos. Como esta desconexión fue muy rápida, veo que no me está poniendo una alerta de la cámara. Pero típicamente, bueno, si mi enlace se fuera, yo aquí vería el evento tanto del radio como el de la cámara. Y aquí está, sí, al menos la cámara de Hangua, la de Wisnet, sí me marcó la de desconexión. En la otra cámara de Hit Vision no la percibió. Pero bueno, insisto, yo puedo aquí correlacionar eventos y tener un mejor entendimiento de qué es lo que está pasando en mi red. Además de que permito que la misma persona que esté monitoreando tenga visibilidad tanto de las cámaras como de la red. Y no tenga que estar haciendo un monitoreo independiente donde pierda realmente la sensibilidad de qué es lo que pueda estar pasando en todo el sistema de videovigilancia. Y como mencionaba, y creo que es la manera correcta de mencionar esto, esto nos trae una solución de video que es un transporte inalámbrico, generando un ecosistema conjunto con las propias cámaras y el BMS para tener todo integrado. Entonces, pues precisamente esto es lo que estamos trayendo ahora para ustedes con esta nueva plataforma de CNVision. Bien, pues me gustaría ahora dar espacio para poder ver preguntas y poder resolver cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Bien, sé que había algunas preguntas que ya me habían hecho, si es que les pido un momento para que me permitan ubicarlas. Y entonces poder empezar a leer lo que ya habían escrito. Si tienen alguna otra duda, pues con todo gusto también pueden empezar a poner sus preguntas acá. Me parece que encontré la primera. Por favor, si no doy lectura a las preguntas que habían puesto en era previa, me pueden volver a hacer la pregunta sin ningún problema. La primera que veo acá es de Martín. ¿Trabaja con el chipset Ateros basado en Wi-Fi? Sí, tenemos un chipset Wi-Fi. No es un chipset Ateros. Está basado en tecnología AC Wave 2. El trabajar con este chipset nos permite justamente poder ser muy accesibles en la parte de precios. Sin embargo, bueno, estamos trayendo un chipset de alta calidad junto con todo nuestro hardware. Y lo importante acá es que independientemente del chipset, el protocolo es un protocolo propietario que no tiene nada que ver con Wi-Fi. Entonces esto es lo que nos da la garantía a nivel de la comunicación. Ricardo, nos van a enviar la presentación. Ricardo, si gustas mandarme un correo, con todo gusto te puedo hacer llegar la presentación. Nuevamente pongo en pantalla acá mi cuenta de correo electrónico para que quien guste tomar nota me pueda contactar por ese medio. Martín, ¿cuál es la diferencia operativa con la línea de PMP y Force? Bueno, Martín, justamente las diferencias están dadas en lo que sería la integración con el BMS y el tener la capacidad del ONBIF. Eso es primordialmente lo que estamos trayendo ahora. Además de las herramientas de acompañamiento que son, pues es algo completamente distinto a lo que podamos conocer en otras líneas dentro de cambio. Capacidades de bandwidth, Martín, como les mencionaba, vamos a poder llegar a un máximo de 600 megas en estos equipos. Daniel, ¿para Colombia no requiere tampoco licencia de espectro utilizado por CNVision? No, en Colombia la banda de 5 GHz es una banda libre, entonces no requerimos de ningún tipo de licenciamiento, Daniel. Martín, ¿dependiente de la distancia señal recibida? Sí, y bueno, Martín, veo que tú estás familiarizado con nuestros productos y seguramente conoces de RF como cualquier otro producto. Va a ser sensible a temas de distancia y de la potencia de señal con la cual estés recibiendo en los equipos. Todo esto, la herramienta de acompañamiento que va a ser la planeación, también nos va a pedir datos al respecto para tomarlo en cuenta y que pueda hacer el dimensionamiento de la infraestructura que necesitamos para nuestro sistema de manera más asertiva. Julio, ¿cuánto es el ancho de banda del sistema? Julio, ¿cuánto es el ancho de banda del sistema? Bueno, los anchos de canal que vamos a estar manejando son de 20, 40 y 80 MHz, Julio. Eso es lo que soportamos en esta plataforma. Obviamente en cada ancho de canal, pues las diferentes velocidades. Para 600 MHz necesitaríamos el canal más grande de 80. Eduardo, con respecto a la transmisión, ¿tiene alguna debilidad con algún tipo de material por interferencia? Ejemplo, concreto, hierro, yeso, interferencia eléctrica. Bueno, este es un buen tema. Los equipos debemos de buscar que tengan algo que conocemos como línea de vista, es decir, que ambos extremos, ambos radios, se puedan ver uno al otro. ¿Podemos llegar a hacer enlaces sin línea de vista? Sí los podemos llegar a hacer, pero hay dos temas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. El primero de ellos, si bien los equipos no se ven, tiene que haber algún lugar por el cual pase la señal. Si tenemos una obstrucción que nos está bloqueando por completo la señal, no vamos a poder hacer nuestro enlace. Ahora, obstrucciones como paredes y demás nos van a debilitar la señal y van a provocar que podamos cubrir menores distancias y o entregar menores anchos de banda. Entonces, hay que tener cuidado con eso y de todos modos la recomendación será que busquemos siempre el escenario de línea de vista. Ricardo, los BMS de los fabricantes quedan funcionando con CM Vision. Perdóname, Ricardo, no comprendí la pregunta. Como ya les mostré ahora, es un desarrollo del lado del radio que permite que nos podamos comunicar con el BMS. Por favor, si no estoy respondiendo la pregunta, bueno, porque veo que tu pregunta se puso hace aproximadamente 30 minutos. Si con lo que expliqué posterior a tu pregunta no ha quedado claro, te agradecería que me la replantearas. Martín, ¿se asocia con CN Maestro? No, Martín. Acá justamente la herramienta con la cual vamos a poder estar haciendo el monitoreo es la herramienta de descubrimiento. Por acá, Carlos, veo que comentó un par de veces que no tenía señal. Qué pena, Carlos. No sé si haya sido un problema de mi lado o del tuyo. Sabemos que como ahora muchos estamos trabajando desde casa, la demanda de ancho de banda se ha incrementado de manera importante. Pero no se preocupen. Si alguien también experimentó algún tipo de desconexión o se perdió parte del webinar, la sesión está siendo grabada y posteriormente se las vamos a compartir. Ricardo, Axis. No sé si te refieres a poder soportar las cámaras de Axis. Como mencionaba Ricardo, mientras las cámaras tengan on-vive, las vamos a poder soportar. Luis, ¿para cuándo tienen el de Dajua? Luis, no tenemos una fecha. Ya se tiene contemplado, pero no te podría yo dar alguna fecha por el momento. Pero nuevamente, si hubiera algún requerimiento en particular, una necesidad que realmente nos haga ponerle prioridad al BMS de Dajua, con todo gusto lo podemos conversar. John, al ser on-vive, pueden trabajar con cualquier tipo de cámara IP. Así debería de ser John, efectivamente. Carlos, el video nos lo pueden compartir con todo gusto, Carlos. Ricardo, ¿cuánto es una distancia larga? Bueno, Ricardo, ahí ponía yo en la presentación unas referencias en kilómetros. Más o menos eso es lo que podríamos estar dando con cada uno de los clientes que tenemos. Carlos, solicito direccionamiento. Con asesores comercial técnico, al igual que portafolio de productos. Si gustas mandarme un correo, Carlos, con todo gusto te puedo ayudar. Román, ¿qué distancias manejan los hub y los clientes? Déjenme regreso acá nuevamente en la presentación. A la parte del portafolios. Y bueno, justamente en esta sección es donde estamos poniendo las distancias que podrían estar manejando cada uno de los suscriptores. Entonces, esto es a nivel referencial. Dependemos claramente de los niveles de interferencia y no tener obstrucciones. Pero en términos generales, esto es lo que podríamos alcanzar con los equipos. Ah, perfecto. Creo que todas estas preguntas de las distancias vinieron antes de que presentara esta lámina. Qué bueno que ya habían quedado aclarado. De todos modos, ahí está nuevamente la información. Luis pregunta por la línea de vista de los equipos. Bueno, justo lo acabo de comentar. Dagoberto, ¿existe algún inconveniente cuando las distancias son muy cortas? No, Dagoberto. Lo único que tenemos que hacer es bajar la potencia de los equipos. Yo te puedo decir que ahora los equipos que precisamente tengo aquí en mi laboratorio, la distancia entre ellos es de 50 centímetros y están conectados. Obviamente los tengo con una potencia baja para que no se lleguen a saturar. Entonces, el panorama de 50 metros que me comentas no debería de ser este problema para los equipos. Luis, ¿estos equipos requieren línea de vista para conectarse? Como comentaba, es lo ideal. Jairo, para video, ¿cuál es la banda que se aconseja trabajar? Bueno, no es que propiamente para video haya una banda en particular. Acá nosotros estamos utilizando la banda de 5Ghz porque es de uso libre. Les facilita a ustedes la implementación. No tienen necesidad de permisos. No tienen que estar pagando por un espectro licenciado. Y además nos permite tener una buena cantidad de canales y de ancho de banda para transmitir el video. Dagoberto, ¿cuántas cámaras por cliente podría conectar? Bueno, acá Dagoberto justamente ese es el tipo de preguntas que no puedo contestar. ¿Por qué? Porque tú podrías tener 100 cámaras que estén con un megapíxel y mandando nada más 10 cuadros por segundo. Y las podríamos soportar, ¿no? Pero de pronto si le quieres meter las mismas 100 cámaras, cada una mandando 4 megapíxeles y estando configuradas a 30 cuadros por segundo, ya no nos va a alcanzar el ancho de banda. Pero lo interesante ahí es que justamente vamos a tener esta herramienta de planeación, la herramienta de acompañamiento, que te va a hacer ese cálculo. Entonces, y mi comentario aquí sería, no pensemos en que tenemos que adaptar las cámaras al sistema de red, sino al revés. Ustedes, de acuerdo a las necesidades que tengan para su sistema de video, adaptemos el sistema de la red. Y entonces ahí, cuando tú definas todos los requerimientos en nivel de compresión, resolución y cuadros por segundo de las cámaras, la herramienta de acompañamiento te va a decir si los equipos que has considerado son suficientes o no. Y simplemente si no lo son, puedes agregar más equipos. Juan Carlos, ¿los radios segmentan los datos de video o brindan prioridad o son radios para transmisión de cualquier tipo de datos con las ventajas de tráfico de video? Tienen ventajas para el tráfico de video y van a segmentarlo también, Juan Carlos, por la parte de la calidad de servicio que les mencionaba. Entonces, van a atacar las dos partes. Incluso también, y hago, creo que vale la pena hacer el comentario acá. Me preguntaban si anteriormente, si acá también se podría dividir para después estar monitoreando de pronto dos sitios de clientes diferentes. Los equipos soportan VLANs y entonces yo también podría estar segmentando a nivel de VLANs para tener una red virtual para un cliente y otra red virtual para otro, todo pasando por el mismo sistema. Entonces, podemos llegar hasta ese nivel de segmentación para las transmisiones. Javier, ¿algún tipo de licenciamiento para el uso del BMS? Ah, muy buena pregunta, Javier. Como ustedes saben, algunos BMS precisamente requieren de un licenciamiento para poder estar monitoreando los equipos. No soy ningún experto en BMS siendo en esto. Yo, por ejemplo, el BMS de Hangua que tengo instalado ahora, pues no tengo ningún tipo de licenciamiento y ahí tengo cargadas las cámaras y los equipos. Sé que específicamente BMS como los de Genetec y el de Milestone necesitan licencias para cualquier dispositivo. Nosotros estamos ya en conversaciones directas con ellos para poder ver cómo manejar este tema del licenciamiento. Entonces, pues queremos llegar a ver los puntos donde podamos evaluar el que no haya un licenciamiento o si hay algún tipo de licenciamiento, que una misma licencia les pueda llegar a cubrir múltiples equipos para que el tema del licenciamiento no se vuelva un impedimento para que ustedes pongan la plataforma de CineVision, sino viceversa, ¿no? Que se convierta en una ayuda. Pero muy buena consulta, Javier. Gustavo, ¿cuál es el software de planeación? Bueno, mencionaba, ese software se denomina Companion Tools y va a estar disponible durante este mes. Lo vamos a publicar ya en nuestra página de soporte. Javier, para aplicaciones de analítica de video, ¿estos equipos cuentan con el soporte de delay y tamaño de frame suficiente para no perder la Tradata en aplicaciones multipunto? ¿Cuántas cámaras podría soportar en un solo hub AP simultáneamente? Bueno, Javier, en el tema de las cámaras que puedan soportar, ya mencionaba yo que lo que deberíamos de hacer es hacer la planeación. Lo que me estás comentando de la parte de analítica, te soy honesto, desconozco cuáles sean las condiciones a nivel de transmisión para esto. Yo te agradecería, Javier, si me puedes mandar un correo para que conversemos con el Departamento de Ingeniería y te pueda dar una respuesta puntual. Y sobre todo también yo pueda hacer el planteamiento correcto y si de pronto necesitamos alguna información de parte tuya para terminar de entender cómo se hace la transmisión en este tema de analítica que me comentas. Alejandro, en el caso de exista un enlace de otro cliente con la misma dirección apuntamiento, ¿puede existir interferencia entre los canales? ¿Podría llegar a existir interferencia, Alejandro? Sin embargo, esto no significaría que se pudieran interconectar esos equipos y de pronto te pudieran robar la información. Por ese lado, ten la tranquilidad de que estarían seguros. Ahora, lo ideal para esto es que ustedes puedan hacer un análisis de espectro previo los equipos. Y déjenme, me paso acá muy rápido a uno de los radios. Si yo me muevo aquí en el menú a la parte de herramientas. Si no estoy equivocado. Exacto, aquí en la parte de herramientas tenemos el analizador de espectro. Creo que en el HOP 360 es el que no lo maneja, pero el resto de los equipos sí. Entonces, aquí con este analizador de espectro, nosotros podemos justamente censar cómo está el entorno. Y entonces, de esta manera, Alejandro, evitar ponernos nada más en la misma frecuencia en la que esté otro equipo. Johnny. Johnny me pregunta por el FORCE 180. El FORCE 180, Johnny, es parte del portafolio de PMP. No, no salen de nuestro portafolio de PMP. Sin embargo, como les mencionaba, este es un portafolio independiente. Y con un propósito bien específico, con herramientas orientadas a toda la parte de los sistemas de CCTV. Luis, ¿puedes mostrar la diapositiva anterior donde describe los radios, por favor? Bueno, creo que justamente ya la mostré, Luis. Si necesitabas otra cosa, por favor, déjame saber. Fernando, me perdí los primeros 25 minutos. Sí, si me mandas un correo, Fernando, con todo gusto te compartimos la grabación. Diego. ¿Es necesario que entre dispositivos y Ambition debe existir línea de vista? Como lo comentaba, es lo deseable. Andrés, ¿cómo funcionaría si se instala un hub inicial con varios clientes? Y después de un cliente hay otro hub que tiene más clientes mini. ¿Cómo funcionaría en ese escenario? Bueno, tendrías que tener un switch intermedio para poner un hub y otros clientes. No vas a tener ningún problema siempre y cuando el ancho de banda del hub principal te dé la capacidad para todos los clientes, déjame llamarles, del primero y del segundo nivel, los pueda soportar. Otro escenario es que tú puedes llevar siempre un enlace punto a punto de tu nodo central al hub, aunque los tengas escalonados. Entonces, hay diferentes maneras de resolverlo, pero se puede hacer sin ningún problema, Andrés. No, Roberto, ¿se puede incorporar a la plataforma los radios de Cambium como los CPMP? No, nuevamente, acá son plataformas distintas y no podría haber comunicación entre ellos. Porque además, pues, los CPMP no tendrían las características o las ventajas que tiene la plataforma de CN Vision. Javier, ¿van a compartir la presentación? Sí, Javier. Andrés, si ya tengo una red armada con equipos Cambium, ¿puedo ir agregando estos equipos? ¿Son compatibles? Ejemplo, el hub, los clientes existentes, más allá de que no tenga la herramienta un BIF. Bueno, no, acá, nuevamente, Andrés, no podríamos llegar a ese escenario porque no se pueden interconectar entre ellos por ser diferentes plataformas. Juan Pablo, quería preguntar si los equipos requieren línea de vista. Nuevamente, comentando que sí, es deseable que tengamos esa línea de vista. Bueno, hay mucho interés y muchas preguntas. Sigo leyendo todo lo que ustedes han colocado para darles respuesta a todas sus inquietudes. Oscar, ¿los radios trabajan con POE estándar? ¿Son de 24 volts o de 48 volts? No, Oscar. Me parece que dos de los hubs, si no estoy equivocado, pero si gustas te puedo confirmar eso por correo si me haces favor de escribirme. Me parece que los hubs sí manejan un POE estándar. El resto, los clientes, eso con un POE propietario. Pero lo importante también de mencionar acá es que todos los equipos vienen ya con su POE adentro. Entonces, no necesitan adquirir nada más para poderlos conectar. Juan, la presentación sí. Emerson, ¿esta herramienta tiene opción cloud para soporte remoto? Bueno, tú te puedes conectar de manera remota a los equipos siempre y cuando tengas acceso por medio de una IP pública. Lo podrías hacer, de igual manera supongo que te podrías conectar a tu BMS. Si lo preguntas por temas como CN Maestro, que es que la plataforma viva, la plataforma de monitoreo viva en la nube, esta plataforma no lo va a tener. Gustavo, del lado del cliente, ¿qué tipo de software es recomendable instalar? ¿No administrable o administrable? Perdóname, Gustavo. En realidad no sé bien a qué te refieres. En el caso de la plataforma, nosotros únicamente estamos trayendo el transporte. Y en realidad, bueno, aquí no requieres de ningún tipo de software, ¿no? Simplemente la cámara, como mencionaba, ya sea de manera directa o a través de un hub o un switch, se conecta al radio y se transmite el video. No requiero nada adicional. Juan Carlos, ¿el visualizar los hub y el cliente en el BMS ocupa licencias de cámara? Bueno, justamente ya daba la respuesta a eso anteriormente. Javier, ¿tal vez se tendrá lista en un futuro de los BMS que va a tener? Sí, nosotros vamos a estar publicando y además en la propia interfaz gráfica de los equipos, cuando yo venga a esta sección de la integración de BMS, aquí aparecerá toda la lista de los que ya estén disponibles. Juan, ¿cuáles son las fallas más frecuentes y cómo se resolverían? En realidad, Juan, yo te diría que no deberíamos de estar teniendo fallas, ¿no? El equipo justamente está pensado en ese tema de emisión crítica y por eso podemos implementarlo inclusive para proyectos de seguridad pública, porque no deberían de estar presentando ningún tipo de falla, ¿no? René, ¿dónde está la visión y cómo funciona la visión de los portafolios de cambio de network? René Melo. Bueno, justamente creo que tu pregunta de qué es CNVision es lo que hemos presentado a lo largo de toda la presentación. Supongo por tu mensaje en inglés que no hablas español. Si quieres mandarme un correo, te puedo direccionar también para que puedas ver una sesión como esta en inglés. Entonces, John, ¿puedo trabajar con cualquier NVR? Yo te diría que sí, no debería de haber ningún tipo de inconveniente, John. Alberto, ¿el cliente provee capacidad POE para la cámara? Muy buena pregunta, Alberto. No en este momento, no podemos nosotros energizar la cámara. Sin embargo, tenemos ya como proyecto un suscriptor que justamente tenga puertos para energizar más de una cámara, ¿no? Entonces, posiblemente, posteriormente manejemos algo así. Javier, ¿podría hacer un resumen de la arquitectura de la solución? No sé, Javier. Te dejo acá el portafolio. Creo que lo pongo ahora en pantalla. Creo que eso es el resumen más acertado. Si necesitas información adicional, con todo gusto la puedo compartir. Inclusive, déjenme en este momento, voy a compartir aquí mismo dentro de la plataforma para su conveniencia. Lo que es el brochure y las especificaciones del portafolio. Creo que esto les podría ser bastante útil. Y lo voy a pegar ahora, insisto, aquí dentro de la misma plataforma del propio webinar. Ok. Bien, ahí ya lo compartí. Randall, ¿la calibración de los enlaces es similar a los otros equipos? No sé exactamente a qué equipos te refieres, Randall. Si es al resto de nuestras plataformas. Sí, la parte de configuración y alineación es muy similar. Juan, ¿qué alcance tiene el radio? Bueno, espero que la lámina que justamente tengo ahora resuelva esa pregunta. Perdón, creo que... No me quiero saltar ninguna pregunta. Darwin, ¿qué tipo de protocolo usan los equipos para evitar la interferencia tomando en cuenta que trabajan en banda libre o no licenciada? Bueno, de entrada Darwin, el propio protocolo que nosotros hemos diseñado, ese protocolo propietario ya está orientado a mitigar el impacto de la interferencia. Además de que tenemos herramientas como temas de GPS, control automático de potencia, que nos van a estar ayudando para mitigar el tema propio de la interferencia. No voy a ahondar en esto ahora porque, insisto, la intención es poder hacer que la plataforma sea sencilla realmente para los integradores de la parte de videovigilancia y que no precisamente estén familiarizados con esto. Pero, si gustas saber más de nuestros protocolos, te podemos invitar a otras sesiones. César, ¿tienen APIs para comunicar mi desarrollo web con su plataforma? Sí, César, habría que analizar si podemos llegar a hacer eso. Si gustas escribirme, también lo podemos revisar ya fuera de línea. Diego, ¿por medio de estas antenas y en Vision puede comunicar unas cámaras IP con un NBR? Sí, mientras, o sea, tengamos en cuenta que la comunicación va a ser vía IP, no tenemos ningún problema. Irving, dijo que más adelante va a poder detectar los equipos de HIC Vision o si se puede configurar ese equipo. Aclaro, sí podemos detectar las cámaras de HIC Vision, cualquier cámara que sea un BIF debería de poder soportarse. Lo que vamos a tener después es la homologación para el BMS de HIC Vision. Eso es en lo que ya se está trabajando. Eduardo, ¿qué margen de falla en visibilidad hay entre antenas? No sé, Eduardo, ¿a qué te manejas, a qué te refieras con el margen de falla? Sin embargo, el equipo trae herramientas para poder hacer la alineación y obviamente pues tenemos que utilizar estas herramientas para poder apuntar los radios de la mejor manera posible. Edgar, ¿cómo puedo tener acceso? Edgar, si me mandas un correo, te comparto la presentación. Jefferson, la empresa solo se dedica a equipos y soporte inalámbrico, pero ¿y lo que refiere a cámaras? Bueno, Jefferson, acá como mencionaba, nosotros lo que les estamos ofreciendo aquí es justamente el medio de transporte que se va a integrar a la solución de video. Alberto, si te refieres a que si nosotros manejamos cámaras, no, nosotros no las manejamos y no es el propósito, sino simplemente traerles una solución que realmente se integre y forme parte de la solución de videovigilancia de CCTV. Alberto, en ambiente de ciudad donde es muy difícil la línea de vista, ¿cuáles son las limitaciones de enlaces inalámbricos? Bueno, como lo comentaba Alberto, lo ideal sería buscar siempre la línea de vista. Julián, si hay otro tráfico que no sea video, sino audio o datos, ¿también lo transporta? Sí, Julián. Buen tema. Al final, la plataforma es un transporte a nivel de red y me puede servir para transportar cualquier tráfico, ¿no? Obviamente con el enfoque de video que tiene le va a dar prioridad y nos va a garantizar la transmisión del video para dejar en un segundo plano cualquier otro tipo de tráfico, pero lo puede llegar a ser. Néstor, comentaste que va cualquier cámara con on-bif, pero eso no baja la calidad de la imagen. No, Néstor, el on-bif es únicamente para que pueda tener comunicación entre los radios y las cámaras. Entonces, no, y ojo, es para que tenga la comunicación y nos pueda hacer el descubrimiento, nos pueda traer la tabla de los equipos y demás, pero la transmisión del video no va relacionada con el on-bif. De hecho, déjenme mencionar esto también. Si yo tuviera cámaras que no tienen on-bif, la plataforma puede seguir haciendo el transporte del video porque no depende del on-bif para eso, ¿no? Lo que no podría hacer es descubrirla y tener esa comunicación directa con ella para poder desplegar el video en la interfaz gráfica. Esa sería la limitante si no tuviera on-bif, pero es deseable, no necesario. Nos trae ventajas en el monitoreo y en la parte de soporte. Y regresando a tu pregunta, pues el que tenga o no tenga el on-bif no afecta nada en la transmisión ni en la calidad del video que podamos estar manejando. Perdón, es que son, es una muy alta cantidad de preguntas y entonces no quiero dejar pasar ninguna acá. Rommel, ¿para cuándo se tiene planeado la integración con el BMS de Avigilon? Rommel, el de Avigilon justamente junto con el de Hikvision ya están en desarrollo, ya se tiene avanzado. No te puedo dar ninguna fecha, pero yo no espero que, o más bien yo esperaría que no tarde, ¿no? Debería de ser pronto. Juan, ¿de dónde podemos bajar el software? Todavía no lo tenemos listo, Juan, pero si tú entras a support.cambiumnetworks.com, ahí lo podrás encontrar durante este mes, lo vamos a estar ya publicando. ¿La programación se puede realizar remoto o independiente de la configuración de cada cámara? No sé si te refieres, Carlos, a la programación de los equipos, pero sí, se maneja independiente a la parte de las cámaras. Andrés, ¿quise decir que los equipos cliente que ya tengo son compatibles? Perdóname, Andrés, no sé cuál era la pregunta original. Si estamos hablando de otras líneas de camión, como ya mencionaba, esta es independiente. Claudia, ¿para un área abierta que tendrá inicialmente ocho cámaras marca Dajua, distancia que no supera los dos kilómetros al aire libre? ¿Cómo hacer para evaluar el tipo de radio enlace que se debe utilizar? Bueno, Claudia, si gustas mandarme un correo, lo ideal sería que ya tuviéramos la herramienta de acompañamiento y lo pudieras hacer ahí, aunque de entrada, rápido, por lo que me comentas, muy posiblemente el cliente micro sería el adecuado por términos de distancia y nada más habría que ver si vas a necesitar la cobertura de 360 grados, nos podemos ir con el hub 360 o si no va a rebasar los 30 grados, lo podríamos hacer con el mismo cliente micro operando como hub. Manuel, ¿cómo se hace el registro con el enlace? Perdón, Manuel, no estoy comprendiendo la pregunta. Si te refieres a cómo registrar los dos equipos, déjame regreso muy rápido aquí a nuestro radio para decirles que, bueno, la primera página que vamos a ver, pero después está esta pestaña que es un quick start y aquí me da el Start Setup. Con esto me va a ir llevando de la mano en los parámetros básicos que ustedes tienen que configurar para poder echar a andar el enlace, ¿no? Entonces, pues no habría mayor complejidad en ese sentido. Julián, también necesitamos que agreguen el BMS de Axis, el Axis Camera Station. Ok, Julián, lo voy a revisar para ver qué posibilidades tenemos de poder hacer la integración de este y qué prioridad se le puede dar. Manuel, ¿no necesita clave compartida? Manuel, si estamos hablando otra vez de hacer el enlace entre los equipos, sí, sí llevan una clave que tú tienes que configurar o una contraseña más bien que tú debes de configurar en ambas puntas para que se puedan enlazar. Fernando, por favor, la presentación. Fernando, si me regalas un correo, con todo gusto. Rodrigo, ¿la comunicación entre hobby y cliente está encriptada? Sí, correcto, Rodrigo, lo está. También en SSID lo puede ver cualquier dispositivo inalámbrico, igual como lo ve a una P. No cualquier dispositivo, porque no habla el mismo lenguaje por ser un protocolo propietario. Vamos a ver, Patricio. Los radios para el enlazar requieren línea de vista. Comentaba que es lo deseable. ¿Cuántas cámaras se pueden conectar a un equipo? Mencionaba, depende del ancho de banda que consuman y hay que dimensionarlo con la herramienta de acompañamiento. Randall, lo mismo. Ahora, en unos momentos más, les voy a poner la liga para que puedan saber de dónde se descargaría ya la herramienta en cuanto la publiquemos. Rafael, ¿tenemos algún brochure ya para la construcción de una infraestructura de CCTVIP? Bueno, compartí el brochure del portafolios. Si requieren algo más, Rafael, con todo gusto me puedes mandar un correo. Rommel, ¿sabes si la banda de frecuencia es libre en Ecuador también? Tengo entendido que sí, Rommel. También en Ecuador la banda de 5 y a Hertz es libre. Daniel, ¿se ha pensado alguna solución para más de 10 kilómetros? Si tenemos algunas soluciones, Daniel, si gustas escribirme un correo, me gustaría entender un poquito mejor la necesidad que tienes. ¿Qué es lo que pasa? Esta solución de CN Vision primordialmente está pensada para escenarios multipunto donde directamente llego a la cámara. Entonces, es difícil que realmente tengamos la llegada a la cámara en esa última milla a más de 10 kilómetros, ¿no? Pero podemos combinarlo con otras soluciones para llegar, no sé, a 20 kilómetros con un hub y después de ese hub ya distribuir en distancias cortas. John, desde el punto de vista de calidad de video on BIF, presenta mejora respecto a las demás soluciones inalámbricas. También, bueno, John, acá... Y espero no estarme equivocando porque, insisto, no soy ningún tipo de experto en lo que es on BIF, pero mi entendimiento y mis conocimientos son que esto, este tema del on BIF únicamente es para comunicación y no tiene nada que ver con temas de transmisión. Lo que sí te puedo garantizar es que en nuestros equipos no utilizamos el on BIF para la transmisión del video. Y entonces, pues, no nos va a afectar. También puedo pasar tráfico de internet en caso de que junto a la cámara se pide el servicio de internet. Efectivamente, lo podrías hacer. ¿Cómo hago para agregar un nuevo BMS? Nosotros lo estamos agregando, Julio, y como mencionaba, vamos a seguir creciendo ahí la lista. Daniel, ¿los radios y en Vision se pueden conectar a otras referencias de Cambium? No, es independiente. Jonathan, ¿hasta cuántos clientes se pueden agregar por hub? Tenemos una limitante de 64, pero me parece que la limitante en realidad, Jonathan, sería la cantidad de cámaras y no la cantidad de clientes. Daniel, ¿está contemplado la integración con el BMS de Uniview? No lo sé, Daniel, pero también, si gustas, mandarme un correo para que me cuentes un poquito del mercado de este BMS y lo podamos considerar. Eduard, ¿para cuándo van a realizar los cursos que dijiste en la presentación sobre CCTV? Bueno, Eduard, quiero acá ser muy honesto y muy claro. El material recién lo vamos a empezar a desarrollar y, bueno, también, dadas las circunstancias actuales de salud, no estamos coordinando ninguna sesión por ahora, ¿no? Tendríamos que pasar esta situación, terminar de elaborar el material de los cursos y entonces lo estaremos publicando, ¿no? David, ¿qué solución 360 grados tiene y cuánto ancho de banda? Bueno, David, mostraba yo el Hub 360 y la capacidad de todos los equipos es de 600 megas. Iván, ¿esta solución ya está también para la herramienta de Link Planner? No, Iván, esta solución no estará disponible en Link Planner. Javier, ¿podría hacer un resumen? Bueno, creo que esto ya lo habíamos visto. Damián, ¿qué costos estamos hablando de algo básico? Bueno, Damián, yo te agradecería que te pusieras en contacto con tus distribuidores locales o, si gustas, también me puedes enviar un correo para saber en qué país estás y ponerte en contacto con los distribuidores. Un comentario importante aquí, ya tenemos disponible inventario para Latinoamérica. Todavía no ha llegado a todos los países. Entonces, bueno, habría que estar revisando justamente en qué momento ya lo van a tener en cada uno de sus diferentes países. Héctor, ¿podemos combinar la CRF con otra marca? Perdón, Héctor, no sé si te refieres al tema de antenas. En el caso del Hub Flex, sí podrías combinar con otra marca. Aquí poníamos como ejemplo precisamente la de RFLM, pero se podría hacer con otras marcas. La única recomendación sería que busquemos una marca de buena calidad, porque si no, al poner una antena de bajo desempeño, va a llegar a afectar también el desempeño del radio. Edgar, ¿el sistema cuenta con algún software de análisis espectral? Sí, ya lo mostraba yo, que dentro del propio radio está el analizador de espectro. Daniel, me interesa esta solución para complementar nuestro departamento de seguridad electrónica. Hay posibilidad de distribución en Colombia. Y bueno, me dejas tu correo, Daniel. Te agradecería si me puedes mandar un correo directamente para entender un poquito mejor el escenario que planteas y ver las opciones. Gustavo, ¿me pueden hacer el favor de compartir su video? Gustavo, si me mandas correo, con todo gusto. Efraín, al cliente se conecta un switch y a este las cámaras. ¿Esta conexión es por cable UTP? Sí, correcto, sería con cable UTP. ¿Tiene límites de la distancia para esa conexión? El límite sería dado por la cámara. Generalmente, pues estamos hablando de 100 metros y lo que yo conozco de temas de estándares, me parece que para justamente poder energizar estos dispositivos, la limitante queda ahí en 50 metros, pero lo mejor sería revisar las especificaciones de la cámara. Brian, ¿la distancia del hub y cliente se suman? Si te refieres a las distancias que yo ponía en la presentación, Brian, no, las distancias que yo estoy poniendo aquí para los clientes sería la distancia recomendada máxima entre el hub y el cliente. Espero que eso dé respuesta ya a tu pregunta. Edilberto, ¿los equipos manejan potencia automática? Sí. ¿Néstor, ¿tienen mayor compatibilidad con alguna marca de cámaras IP? No, es indistinto para nosotros esa parte, Néstor. Héctor, ¿podemos enviar internet o voz sobre por las antenas? Sí, sí se puede hacer. Damián, ¿para audio sirve o es solo para video? Podemos transportar el audio, Damián, sin ningún problema. Daniel, ¿la solución está pensada para video, pero no tendría problema para transmisión de video y datos al tiempo? Sin ningún problema. Jefferson, ¿una cámara HitVision soporta BIF? No sé a qué te refieres aquí, Jefferson. Una disculpa si me podrías replantear la pregunta. O si te refieres a OnBIF, yo te diría que al menos la cámara que yo tengo aquí en mi laboratorio sí soporta OnBIF. Y una de las que les mostré es justamente una cámara de HitVision. Néstor, ¿hay software que son gratis hasta cierta cantidad de equipos? ¿Esto facilita mucho su incorporación? Sí, seguramente, Néstor, te refieres a la parte de los BMS. Entonces, bueno, pues ahí ya dependerá de los BMS que ustedes o sus clientes quieran utilizar. César, ¿tienen SDK para desarrollo? No lo sé, César, si gustas mandarme un correo, por favor. Alejandro, muchas gracias por las respuestas, por nada. Luis, ¿cuál es la relación de costos entre PMP y CNVision? Muy parecida, Luis. Marco, ¿me compartes la lección de correo? Me perdí parte de la presentación. Con todo gusto, acá les vuelvo a dejar en pantalla ahora mi cuenta de correo electrónico. Vamos a ver... Arturo, a favor de compartir la presentación. Si me mandas correo, Arturo, con gusto. Herbert, ¿hasta cuántos clientes multipuntos se pueden conectar a un hub? Como ya les comentaba, hasta 64, pero más bien esto dependerá de la cantidad de cámaras y su consumo de ancho de banda. Luis, ¿sería bueno incluir las fichas técnicas de los radios con la presentación? Por acá compartí el brochure, Luis, y ahí vienen los detalles técnicos de los equipos. Espero que eso te resuelva. Si necesitas algo más, con todo gusto me puedes escribir al correo. John, ¿se puede integrar en una red CNVision en otros equipos del portafolio Scambium sin perder las cualidades de administración? No, mencionaba que es un portafolio independiente y no hay comunicación entre ellos. Gustavo, ¿posee una alimentación POE? ¿Qué clase y cuál es la potencia de consumo? En el brochure que compartí, Gustavo, ahí vienen todos esos detalles de la alimentación. Brian, ¿el radio me transmite el video así no sea un BIF? ¿Es correcto? Me refiero si voy a hacerlo a través del protocolo de AXIS, me va a transmitir el video igual. No conozco el protocolo de AXIS. De entrada, yo te diría que sí. Mientras sea IP, no deberíamos de tener problema. De todos modos, igual no estaría por demás que lo analicemos a detalle. Diego, ¿existen repetidores? No precisamente, Diego. Si tú quisieras llegar al sitio con un cliente y de repetir la señal, habría que bajar un cable y conectarlo después a un nuevo hub, ¿no? Si es que es lo que entendí que quieres hacer. Jorge, ¿puedes compartir la presentación? Si me escriben, por favor. Marco Wilson. Me están pidiendo la presentación varias veces. Y les reitero, si me ayudan mandándome un correo, con todo gusto se las puedo compartir y mandarles la liga una vez que hayamos publicado. Héctor, Ubiquity podríamos utilizar. No, Héctor, no sería compatible. Otro cuenta de correo. Y compartir la presentación. Bien, parece que son todas las preguntas que tenemos por ahora. Creo que está llegando otra. Si un equipo de estos llega a presentar falla, nosotros podremos cargar el OS o se requeriría enviar la antena. Pregunto esto porque en ocasiones, por costos eléctricos o por rayos, tenemos casos así. No sé si estoy comprendiendo bien el escenario, Wilson. Tú puedes cargarle el software al equipo. Simplemente es una imagen de software la que manejamos. Y ahí viene toda su información para la operación. Si le llegara a pasar algo al software como tal, pues sí se podría volver a cargar de ustedes de manera local. Sin embargo, nunca he tenido un caso con el resto de las plataformas que manejamos donde se pierda el software como tal. Lo que puede llegar a pasar en los escenarios también que tú pones acá de un rayo, pues más bien sería que se quemara el equipo. Y ahí, bueno, pues sí se dañaría y no habría nada que hacer en temas de software como tal. Déjame dar otra respuesta. A ver si consigo aclarar tu inquietud. En temas de una falla en el equipo, si se tuviera que hacer válida una garantía, acá no es necesario que ustedes devuelvan el hardware hasta nuestras instalaciones. Simplemente lo tendrían que devolver hacia el mayorista local. Entonces, y el mayorista local se encargaría de reemplazarles el equipo si tuviéramos que llegar a ese escenario, ¿no? Pero bajo esos temas de garantía, no hay que hacer envíos de los equipos a fábrica. Wilson, me vuelves a poner acá, en caso de actualización de firmware por desconexión errónea. No, eso es muy sencillo. Se hace vía TFTP y puedes cargar la imagen. No hay necesidad de enviar el radio, Wilson. Bien, perfecto. Pues parece que es todo. Muchas personas me pidieron por acá la presentación y me hicieron favor de compartirme sus correos. Entenderán que se vuelve un poquito complicado estar tomando notas de los correos. Así que les agradeceré que ustedes me puedan escribir de manera directa para poder responderles también vía correo electrónico. Les agradezco mucho todo su tiempo y su atención. Espero que haya sido de interés esta sesión que tuvimos y los invito a que prueben justamente esta nueva plataforma. Tiene herramientas muy robustas como ya lo hemos visto y es algo único en el mercado. Entonces, vale mucho la pena que se puedan aventurar a probarla. Nuevamente, les agradezco la atención. Gracias también por todas las preguntas. Creo que fue también muy educativo para todas las inquietudes que tuvieron. Que pasen una buena tarde y un buen resto de la semana. Me despido. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.